Las palmas La fiesta no para Nunca más va a parar Gracias por venir, chiquillos ¡Vamos! 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 ¡Que esta fiesta verruga! ¡Vale! ¡Que rota el panruga! ¡Vale! Voy a abrir un champán ¡Vale! Y voy a celebrar Que nunca pare Las canciones que hacen alegrar Quiero besarte y abrazarte Y no soltarte más Que esta pesada Que el rock y el pan no can Voy a abrir un champán Y vamos a celebrar Que nunca pare Las canciones Que hacen alegrar Quiero besarte y abrazarte Y no soltarte más ¡Uh! ¡Ah! ¡No pare! ¡Uh! ¡Ah! ¡No pare! ¡Uh! ¡Ah! ¡No pare! ¡Uh! ¡Ah! ¡No pare! ¡Ah! ¡Vamos! 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 En lo que digo, garrón de durazno, es lo mejor que el vino, blanco con durazno, tortado en trocitos, aparte de enviagarme, me quita el apriotillo. Yo le digo a usted señor, es mejor un buen melón, cambiémosle las cepas, por pero es un peor. El envase es natural y el sabor es fenomenal, es mucho más portátil para la carne que haces, brinda conmigo, si es que quieres celebrar. Saluda amigo, comemos vino, si es que algo pensaré mal. Saluda amigo, brinda conmigo, saluda amigo. Vamos arriba, hey, hey, hey. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. ¡Vámonos, vamos! En este mundo existe tanta gente Con pocas puedo vivir Todos creen ser superiores Ellos creen que poder vivir Siempre es todo el mundo Te ves resaltar, es un real y original Debe ser todo el mundo En onda al mundo de hijos que no pares de amar Hijos de mis hijos, creen un mundo feliz Hijos, su abuelo lo quiso así Creemos la vida feliz No me hagas el final Corran con mis alas No me hagas el final ¡Hey! Es fácil, es que eso es amaro Y no hacer algo mejor Es fácil esconderse de la gente Y no gritar lo de mí ¡Vamos! ¡Saldando! 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 Quisiera alejar En este segundo Lo ha distensionado Y en este lugar Se quiere un derivar Lo que hemos hecho Durante años Quisiera alejar En este segundo Lo ha distensionado En este lugar Se quiere un derivar Lo que hemos hecho Lo que hemos hecho Durante años Quisiera alejar Quisiera alejar En este segundo Lo ha distensionado En este lugar Lo que hemos hecho Durante años Bueno chiquillos Muchas gracias por el apoyo constante Por su energía Por soportar Cada una de las melodías Roqueando con todo su corazón No les mentimos cuando decimos Que son el mejor público del mundo Y son el mejor regalo Que puede recibir una banda Tras 18 años de estar tocando Muchas gracias de todo corazón Los queremos más que la mierda Y ustedes saben que sin ustedes No seríamos absolutamente nada Este es el último extracto Y lo cantamos todos juntos Gracias por hacernos llegar al cielo De todo corazón Tiempo ha pasado No me he acostumbrado No me he acostumbrado No me he acostumbrado No me he acostumbrado Sobre todo los días Con la mente encendida No me he acostumbrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 con esta grabación ¡Nos vemos!